¡Ojo a lo que está pasando! Advertencia a Melquisedec Torres a través de su cuenta x arroba Melquisedec 70. ¿Por qué el discurso incendiario y qué viene? Allanamientos de la SIC, visitas administrativas a la Registraduría, Cancillería y Tomás Glegansón, TGS, que ha manejado la logística electoral desde 2009. Petru ataca al Consejo de Estado por tumbarle nombramientos ilegales. Afirma que el sistema electoral es proclive al fraude y peor que el venezolano. Señala que una sola empresa, TGS, maneja toda la base de datos y el software de escrutinios. La demócracia en Colombia está manipulada por una empresa privada. Está preparando el terreno porque ya sabe de una decisión clave que viene y presiona así para tratar de evitarla. Coming Zoom. El software de escrutinios no lo suministra TGS, sino INDRA y lo maneja exclusivamente la organización electoral. Guarden este trino.